Esa es la idea, esa es la idea por la cual el comediante trabaja, que es en la desgracia poder encontrar la comedia. Mi mamá dice, los mejores chistes se cuentan en los funerales. Eso sí, mamá. Eso sí, mamá. Y a lo que se refiere no es que a los mejores chistes se cuentan en los funerales, sino como que estás en una situación de tal dolor durante tanto tiempo que si hay un grupo de personas que sabemos asimilarlo de manera distinta, no estoy diciendo como seres perfectos, pero si ustedes son esas personas que saben como encontrar el momentito de comedia y lo pueden crear, está el momento incómodo que luego va a ser muy hilarante o van a echar una buena carcajada. No siempre. O estás platicando de lo que sucedió, ¿no? O lo platicas y sale algo cagado o a raíz de eso sale algo cagado. Sí he contado aquí la del ojete de Chumel, que fue viernes 7, sábado 8, domingo 9 y el lunes sería 10. O sea, hoy es viernes 7 de mayo, le decía yo. Hoy es viernes 7 de mayo. Me dice, ¿qué día escribimos eso? Me dice, ¿te parece lunes? Y yo, si es que es viernes 7, sábado 8, domingo 9, lunes 10 de mayo. Lunes 10 de mayo. Y el culero me empieza a decir, como, ¡ah, ya! ¡Ah, es que tú sí tienes día de las madres! ¡Claro! Tú sí puedes cerrar día de las madres. Yo no puedo porque a mí, la mía me la arrebató el cáncer. Entonces ya no puedo. Sí puedes crear muchísima comida a través del dolor. Y les digo que esto es como un acuerdo que haces una vez que entras a participar. Ya está disponible el roast de La Hora Feliz. Yo estuve presente en el público entre las 3200 personas que se cagaron de risa de humor oscuro. Humor fuerte, humor negro, bromas pesadas que, si bien a mucha gente pueden incomodar o lastimar, si a ustedes les gusta echar como una buena carcajada a través del dolor, entrenle al formato roast y van a poder ver cómo muchas veces el dolor se puede traducir en comedia de una manera irónica, divertida. Y mientras uno se sepa llevar y aguantar, está disponible ese formato y bastante, bastante divertido. Dense el roast de La Hora Feliz. Y piensen en cuántas veces se pueden roastear a ustedes mismos. Para bien. Porque cuando tú te burlas de ti mismo es cuando los demás se pueden reír contigo. Si tú haces una situación, si sucede una situación en la que la risa está apuntando hacia ti y tú no te sabes reír de eso que está apuntando hacia ti, sino que te enojas, me diré a mi abuela, el que se enoja pierde. Entonces tú tienes que ser el primero en la situación de molestia, en la situación de frustración, etc. en decir, sí, estoy de la verga. Pueden reírse. Y dejar que el roast suceda tantito. Y creo que hay que saber diferenciar en cuanto alguien lo está diciendo... Con un afán de molestar o de decirlo realmente a cuando es comedia. Sí, la diferencia entre el dolo y cómo te lleves con alguien y... Pero sí, definitivamente a ti, como ese día Chumel... Porque Chumel era el que se estaba riendo. Yo estaba así. ¡Ya, Chumel, por favor! Chumel era el que se estaba riendo. Él pudo traducir a través de su dolor... Oye, yo no tengo un 10 de mayo en el calendario porque no tengo mamá. Pero sí tengo este chiste que te va a hacer sentir incómodo. Qué divertido, ¿no, güey? Y es el hijo de la persona que me contó que cuando estaba su mamá en la cama del hospital... La mamá le decían como... Mamá, ¿cómo sigues? Y de repente le hacía así. ¡Para fregarlos! O sea, le decía... ¿Cómo sigues, mamá? Ah, ¿verdad? Sí. Entonces... Es el humor de cada quien... Pero sí, definitivamente... Como bien dice mi estimado Eric Callum... Reír de una tragedia no está del todo mal. Dejando claro que la tragedia es la tragedia. Gracias.